Ni una simple sonrisa en sus ojos profundos Ni siquiera reflejo de algún pensamiento arreglando su mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega al día maestría si cariño El muchacho de los ojos tristes vive sola y necesita amor Como el aire necesita verme y como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes encontrado en una razón Para ser que su mirada ría con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco, ella quiere volver a entrar de la sola Y en sus ojos de octubre yo dormí poco a poco mirando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen Y yo pretendo lograr con ternura y amor Ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes vive sola y necesita amor Como el aire necesita verme y como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes encontrado en una razón Para ser que su mirada ríen Para ser que su mirada ría con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes vive sola y necesita amor Como el aire necesita verme y como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes encontrado en una razón Para ser que su mirada ría con mis besos y mi gran amor